Segunda jornada consecutiva en Colombia de protestas después de que en el día de ayer fuesen los partidarios de Gustavo Petro. En el día de hoy es la oposición mayoritariamente de derechas que ha salido para protestar contra las reformas que el gobierno de Petro busca implementar en los próximos meses, sobre todo contra la de salud. Escuchamos a uno de los organizadores de la marcha. El año pasado hicimos varias movilizaciones en contra de las reformas buscando que se retiraran y que se transformaran esas reformas. Sin embargo, Gustavo Petro lo que hizo y el pacto histórico fue darle la espalda al pueblo colombiano. Durante toda la jornada hemos visto pancartas con múltiples mensajes en contra de las reformas sociales que quiera acometer el gobierno de Gustavo Petro, sobre todo con miedo a que se pueda destruir el actual sistema social de Colombia. Pero sobre todo, como pueden escuchar, gritos contra el presidente Gustavo Petro, al que muchos no reconocen por su pasado guerrillero, como esta manifestante que habla de la paz total que quiere llevar en su gobierno. Yo me opongo a la paz total como por concepto porque no es una paz ni es total. Corresponde simplemente a una política de acuerdos entre mafiosos y en gente que no ha pagado ni resarcido los perjuicios que ha tenido por la gravedad de lo que le hicieron a Colombia y que además se incumplieron con un proceso de paz. Jornada de catarsis en Colombia con una oposición al gobierno de Gustavo Petro y al propio presidente que han salido a protestar contra sus reformas y han llegado hasta esta céntrica plaza de Bolívar que han conseguido llenar unas tres cuartas partes con miles de personas. Precisamente detrás de mí está el edificio del Congreso y detrás de este Congreso fue donde terminaron también ayer las concentraciones en favor del presidente Gustavo Petro en dos jornadas pacíficas que muestran que ni la oposición es tan fuerte pero tampoco hay un apoyo tan masivo al presidente Gustavo Petro.